A tempranas horas de este martes 20 de octubre, miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales cerraron los seis carriles de la carretera hacia Comalapa, en las cercanías de la planta de desechos sólidos Aragón, en protesta por el impago de las retenciones por parte de la comuna capitalina. El secretario de Astrán, Adolfo Ramos, responsabilizó del cierre al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, e hizo una serie de señalamientos contra el edil. Hasta el día de ahora, el señor alcalde tiene una retención, o sea, se ha robado el dinero de los contribuyentes y de los trabajadores, que ronda una deuda ya de 5.4 millones de dólares. Cuando él dice que las finanzas no le dan, hay que preguntarle qué ha hecho nuestro dinero, hacia dónde lo ha reorientado, porque antes decía que era el problema de la pandemia, decía que era por la poca recaudación, porque han sido tan irresponsables que no han servido tomar medidas adecuadas para la recaudación de los tributos o impuestos. Ramos hizo referencia a una declaratoria que brindó Mason el pasado lunes 19 de octubre, en una entrevista televisiva en relación a futuros recortes. El día de ayer anunció que iban a ser, que iban a ver e iba a ser cientos de despidos, porque decía que las finanzas no le daban. Por su parte, en respuesta a lo ocurrido, el alcalde capitalino se pronunció en sus redes sociales, donde condenó el uso de turbas acarriadas con dineros públicos con fines electoreros. Informó para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.